Bolitas de morcilla en tempura. Para empezar vamos con la salsa de acompañamiento. Cortamos la manzana golden quitando el corazón. Ponemos en un cacito junto a la mantequilla y una cucharada de curry. Agregamos un taquito de jengibre y cocinamos. Por otro lado, quitamos la piel a la morcilla y formamos bolitas con la masa, de bocado, como pequeñas albóndigas. Las doramos poco a poco en una sartén con un poquito de aceite de oliva y las reservamos. Aparte trituramos el puré de manzana y curry y lo introducimos en un biberón una vez frío. Para la tempura mezclamos las dos harinas, la de maicena y la de repostería y añadimos la yema de huevo. Verter el agua muy fría poco a poco hasta que tenga textura de natilla espesa. Lo haremos removiendo con unos palillos chinos, de esa forma quedan grumos que luego quedarán muy crujientitos. Sumergimos las bolitas de morcilla en la mezcla de tempura y de ahí las pasamos a aceite de oliva caliente, pero no demasiado. Cuando estén fritas, crujientes, pero no doradas, sacamos las bolitas a papel de cocina. Para emplatar ponemos unos puntos del puré de manzana y curry en la base del plato y encima las bolitas. Coronamos con otros tantos puntitos de puré encima y un poco de almendra granillo, un verdecito y ¡tachán! ¡Tempura de morcilla!